La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en segunda a los Corintios capítulo 12 versos 8 a 10 Tres veces he rogado al Señor y me ha dicho Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades porque cuando soy débil entonces soy fuerte La reflexión de hoy se titula Todo Tipo de Oraciones Cuando Dios Dice No El apóstol Pablo contó a los creyentes de Corinto una experiencia única Segunda a los Corintios 12 versos 1 a 10 Fue llevado transitoriamente al paraíso, escuchó palabras maravillosas imposibles de expresar en el lenguaje humano Pero luego volvió a la tierra para llevar a cabo la misión que Dios le confiaba Dios sabía que Pablo podría enorgullecerse de esas revelaciones extraordinarias Para mantenerlo en humildad, permitió que su siervo tuviese una discapacidad física que le hacía sufrir mucho El apóstol suplicó tres veces al Señor que se la quitase, pero la respuesta fue negativa Al dejarle esa discapacidad, su Señor le enseñaba a apoyarse en él Y esto demostraba que el poder de su predicación venía de Dios y no de él mismo En vez de rebelarse, Pablo se sometió tranquilamente Debido a ese aguijón, aprendió y transmitió importantes lecciones Y el Señor lo utilizó para animar y consolar a generaciones de creyentes que sufren de diversas maneras Sin que Dios considere apropiado retirar la prueba Si lo hubiese curado, no se habría obtenido dicho resultado Amigo oyente, Dios siempre responde a sus hijos, pues los ama A veces les responde sí, a veces no o espera un poco Él no es indiferente a nuestras dificultades, pero quiere emplearlas para nuestro bien y para el bien de los que nos rodean Si en su sabiduría no nos libera, sometámonos pacientemente y como Pablo Aprendamos lo que significa, bástate mi gracia La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir ¡Gracias!